Oh mira! Llegó un huevo en un panal- Mira ahí viene ¿Qué es? Ah? Espera, hey déjame ver que viene Oye si mira, ahí viene Eres super chevere reparchao ¿Qué le puedo decir? Oye lo tengo más mal y personal pero ¿Por qué no está grabando? Ah es porque no Ah es que tal que lo voy a llamar Espera ¿Qué? ¿Pero qué raro me estás diciendo? Nooo Oye jajaja Nada más espera lo voy a llamar ¿Sabes qué? Te va a agradar Espera, ¿quién vamos a llamar? Hey miren acá viene un chilotito El de reparchao ¿Sabes que ya lo voy a llamar? Uy demonios ¿Vas a seguir muy bonito llamando? Ostia Hey! ¿Qué hace muchachos? ¿Qué fue en tan banda? ¿Qué hacen raza? Sí, muchachos vivieron el partido de la noche Y estuvo un perro de huella No saben ¿Qué? ¿Quién importa? No Ajá Ok Más Jó Más Y ya está. 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 Y ya está.